Osvaldo Carníbal, un hombre mediático y que habla de cosas espirituales con mucha profundidad. Bueno, muchas gracias por eso. En realidad más que lo mediático, creo que es la utilización de las comunicaciones y utilizar todos los medios para poder llegar a más personas. Club 700 nos habla de uno de los pioneros de la televisión en cuanto a mensaje cristiano, ¿no? Bueno, sí, sí, es un programa de muchos años y me invitaron a participar en la versión español para Latinoamérica. Y bueno, otra vez, te da la oportunidad de llegar a muchísimos hogares que de otra manera no podrías. Hoy se habla de la unidad de las iglesias en cuanto a lo organizacional. De hecho, está participando en una convención que pertenece a Iglesia de Dios. Usted viene de asambleas y su mensaje es de unidad, precisamente. Sí, porque creo que estamos en una etapa que muchos denominan post-denominacional. Sin abandonar cada organización a la que uno pertenece, estamos en una etapa donde tenemos que pensar en una iglesia sola, en cada ciudad, donde todos podamos trabajar para el mismo reino. ¿Cuál debería ser hoy el mensaje fundamental de la iglesia a la sociedad que tenemos? Bueno, creo que un mensaje de esperanza basado en Jesucristo, ¿no? Jesucristo, Él declaró, es el camino, la verdad y la vida. Y creo que cuando lo levantamos a Él, la gente recupera esperanza. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, es un mensaje de amor, también de entrega, en una sociedad muy individualista, donde el otro no existe, y Jesús vino a entregarse justamente por todos. En lo personal, Osvaldo Carnival, ¿cómo vive el cristianismo? Bueno, con el desafío que aunque pasen los años, mantenga ese primer amor, mantener la frescura, ese es el desafío, no perder la pasión. ¿Sabemos que ha incursionado también en otros medios, en otros programas? Sí, bueno, estamos ahora con uno que se llama Osvaldo Carnival Online, y también hemos utilizado otros medios, acabamos de sacar una película que se va a estrenar ahora a fin de este año 2014 en los cines. Bueno, la idea es utilizar todos los medios, radio, también la internet. Creo que tenemos que usar todos estos recursos, porque de hecho Satanás los usa. Y cuánto más si creemos que lo que tenemos es la verdad. En cuanto a lo que es cine, ¿todos recursos de la iglesia o acudieron a personas que no pertenecen al cristianismo? Bueno, logramos hacer un acuerdo con el gobierno nacional a través del Inca, que nos permite generar una película de muy alto nivel y muy alta calidad, de manera tal que la podemos estrenar en las cadenas de cines. ¿Podemos dar un anticipo acerca de qué se trata? Sí, bueno, la película se llama El Otro, y es justamente ese mensaje, que termina hablando, y bueno, hablando de Jesucristo, la música está hecha por rescate, de manera especial, su último disco es Indudablemente, y se va a estrenar en todos los cines. Por último, le pido una palabra para la audiencia en general. Bueno, alentarse a levantar los ojos al cielo. Cada vez que uno levanta los ojos, logra conectarse con Dios, y cuando uno se conecta con Dios, recupera la fe, la esperanza, todo se hace posible. Gracias. A ustedes. Osvaldo Camigol.